Con fuerza, tus consentidas, báilalo. La rosa blanca, viene en sus hojas, en sus espinas, que hacen valer. Así lo mismo, moríamos y por sus acciones, sin llorar, sus acciones, sin llorar. Ayer te beso, una rosa, por tu hermosura, me enamoré. Ahora te veo, una y otra, por la lectura te dejaré, por la lectura te dejaré. Arriba, 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 solitario. La rosa blanca, viene en sus hojas, en sus espinas, que hacen valer. Así lo mismo, moríamos y por sus acciones, sin llorar, sus acciones, sin llorar. Ayer te beso, como una rosa, por tu hermosura, me enamoré. Ahora te veo, una y otra, por la lectura te dejaré, por la lectura te dejaré. Que se acabe, que se acabe, que se acabe, que se acabe de una vez, esta pena que yo llevo. Que se acabe, que se acabe de una vez, que se acabe de una vez. Tanto llanto, tanta pena, sufrimiento. Para que, si esta pena que yo llevo, marcharme se acabe de una vez, marcharme se acabe de una vez. Marcharme se acabe de una vez, marcharme se acabe de una vez, marcharme se acabe de una vez. Así, así, se goza, así se baila, poco sentida, para toda morrilla. Qu視 perecha ¿De dónde vienes, flanca, palomita? Pero desde vuelto, tengo una vez, allo. Seguramente estarás teniendo, abandonando tu padre y tu madre. ¿De dónde vienes, franca palomita? ¿Dónde está el vuelo tan apresurado? Seguramente estarás de dentro, abandonando tu padre y tu madre Yo no vengo por verte seguido, no lo vengo porque yo te quiero Tú me quieres como yo te quiero, a la luz nos tomamos los choritos Yo no vengo por verte seguido, no lo vengo porque yo te quiero Tú me quieres como yo te quiero, a la luz nos tomamos los choritos Ay choritos, si tú me quieres, ¿qué le vamos a hacer? Yo no vengo por verte seguido, solo vengo porque yo te quiero Tú me quieres como yo te quiero, a la luz nos tomamos los choritos Yo no vengo por verte seguido, solo vengo porque yo te quiero Tú me quieres como yo te quiero, a la luz nos tomamos los choritos Tú me quieres como yo te quiero, a la luz nos tomamos los choritos Y tú me quieres como yo te quiero, a la luz nos tomamos los choritos Y tú me quieres como yo te quiero, a la luz nos tomamos los choritos